Ok gente, bienvenidos a un episodio de Titan Souls y por lo visto he superado todas las zonas ya gente, ya me he pasado todos los bosses, de lo que deduzco que lo que nos vamos a encontrar ahora es el jefe final, estar a la puerta que veíamos en el primer episodio, si os acordáis. Así que, en fin, vamos allá, vamos a ver qué es lo que nos depara en esta parte, o qué boss nos espera. Hay algo por aquí, voy a echar un vistazo por si acaso, aparentemente no, vale. Muy bien, pues nada, preparémonos para el boss final. Ah, ok, hay un ascensor. Lléveme al infinito y más allá, por favor. Lo que no, al parecer no ha habido más diálogo en el juego, con lo cual no sabemos mucho, solo sabemos que somos un cazador de titanes y que buscamos algo así como el conocimiento subjetivo. Supremo o algo así, rollo el máximo conocimiento posible y que tiene un coste muy grande, por lo visto hemos sacrificado algo, el hecho de usar el arco este épico y que por lo visto no somos el único que ha intentado hacerlo. Parece que hay un monigote ahí en medio. Hay dos salas aquí, ¿no? Bueno, debe salir al mismo lado, rollo... Sí, mira, hay un solo boss. Debe ser lo mismo, sí, debe ser lo mismo porque de hecho, se os fijan, ¿eh? Es una especie como del bicho ese que habíamos matado al principio, ¿se acordáis? Es el... el de las dos manos. Oh, shit, este se activa automático. Shit, shit, shit. Ah, ok, 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 era broma, era broma, era broma. Ah. Vale, ah... No sé cómo hay que matar a este tío, estoy pensándolo. Debe ser que tengo que conseguir que las dos manos pulsen aquí, pero... No sé cómo voy a hacer eso. La música qué épica es, me cago en la leche. Ah, la mano se queda en el sitio. Vale, 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 vale. Entonces ya entiendo qué es lo que hay que hacer. Vale, vale, vale. Tengo que darme aquí, arriesgarme. Ah, mierda, pensé que ahí no me pillaba. Pero sí, 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 sí me ha pillado. Me ha reventado, de hecho, el rayo. Es que es eso, o sea, la cuestión es hacerlo bien, ¿sabes? O sea, tener la estrategia planeada bien. Ahora no sé por qué ha enviado esta mano, pero bueno. Vale. No, hombre, no. Ya estaba, tío. Vale, y cuando hace eso, lancé un rayo. Bueno, al menos hemos visto qué es lo que pasa. O sea, que no le podemos pegar en línea recta, por así decir. A ver, ven aquí. Pega el puño aquí. Vale, vuelve a pegar aquí. Vale, bien. Ahí, quieto ahí. Hijo de puta. Es que es imposible. Lo estoy viendo y es imposible. ¿Cómo coño le voy a dar? Vamos, o hay algún truco raro. O no lo entiendo. Vale, ahí la he liado yo. Porque me he quedado enganchado en la puta escalera. De mierda. Lo que voy a tener que hacer es, según vea que apoye al puño, directamente intentar pegarle, ¿sabes? Vale, directo. Me ha apuñalado. Vale, encima tarda un rato en salir, ¿sabes? Sé que es imposible esto. No sé cómo lo voy a hacer, ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer. Cuando cruza las manos me parece un sinsentido total, vamos. Pero bueno. Ya sé, Ying. A ver, aquí. Ahí, perfecto. Es que eso no... Vamos a ver. ¿Qué puta lógica tiene? O sea, estoy al lado de la mano. Que está parada en el puto suelo y se mueve la otra. Es acojonante. No tiene sentido, vamos. ¡Joder! Es muy difícil, gente. Es muy difícil este boss. Es muy jodido, pero mucho, ¿eh? ¡Hijo de puta! Con el puño en el aire te he cazado. Mamón de los cojones. Tomad por culo el boss del final y su puta madre, hombre. Bueno, no sé si es el boss final, pero me da igual. El boss este de mierda. Te he reventado, mamón. ¡Uf! Joder, lo que me ha costado, chaval. Este no sé cuántas veces lo he intentado, pero unas buenas cuantas veces. 15 minutos de intentos, concretamente. Bueno, tanto no, porque hubo un tiempo que estuve dando vueltas por ahí, por el mapa, buscando dónde tenía que ir. Pero vamos, 10 minutos por lo menos, seguro. ¡Uf! Dame el final del juego, por favor. ¡No! ¡Hay otro boss más! ¡Mmm! Very good. Very, very good. ¿Qué cojones es eso? ¿Hay algo más por aquí? Hay una especie de cosa rara. A ver. ¡Oh! ¡Oh! Nice boss. I like it. Dame más como ese, por favor. Yo quiero los bosses así. ¡Please! No podía haber sido la anterior así, no. Tenía que ser... Tenía que ser jodido de cojones. Esto no ha pasado nunca. ¿Qué rollo que ya soy tan super mega poderoso? ¿What? ¿Hola? ¿Eso sigue cerrado? ¿Que tengo que luchar contra mí mismo? Aparentemente sí. Vale, me encanta. ¡Oh! Oh, very good. Oh. Mmm. Very, 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 very beautiful. Very, very beautiful. Ah. Ah, qué hijo de puta. Qué cabrón. Que me quita, que me quita la flecha el muy mamón. Qué hijo de puta. Me la roba. Es muy mariquita. Es rollo... Es rollo que tiene los poderes de los... ¿De los titanes o algo de eso? ¿Puede ser? Oh, mierda. Pensé que... Fuck. Pensé que se iba a disolver. Porque es como que se disuelve en el cuerpo real, ¿sabes? Imagino que tengo que darle al cuerpo real. Pero, hostia, me va a costar... ¿What? ¿Has visto eso? Que le he cogido la flecha y la flecha me ha matado. Con la mía o algo así. ¿Qué cojones ha sido eso? Vale, yo creo que le tengo que disparar rollo... En un punto intermedio, ¿sabes? O sea, dispar... Tirar el flechazo e intentar darle de la que se está dividiendo. Pero es jodido, ¿eh? Ah, podía... Ahí sí que igual le podía haber dado, ¿eh? Venga, tío. No me digas que no le he dado. Cuando lo habéis visto... ¿Habéis visto cómo lo ha atravesado? Cojonante. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Lo habéis visto que el atravesado y no se ha salido de la forma esa, hombre. Venga ya. A mí no me estafes, ¿eh? Tío, es que... Es que no. Es que le estoy dando todas las veces. Le estoy atravesando y no se divide su cuerpo. A mí no me tocan los cojones, vamos. No entiendo, tío. No entiendo entonces cómo coño lo voy a hacer. Porque es que... O sea, le tienes que disparar al cuerpo. Tienes que disparar al cuerpo. Eso es así. No sé cómo coño lo voy a hacer. Mira, ¿ves? Ahí, por ejemplo, no me digas que no le he dado. Vamos, no me digas que no le he dado. Porque es una mentira como una casa. Vamos, hay varias veces que ya le he enchufado en todo el melón. Al tío. Le he enchufado todo el melón, hombre. Que no me engañas. Toma, hijo de la gran... Jódete, mamón. Jódete. Bah. ¿Cómo lo hacéis? ¿Vale? He descubierto una especie de... Cheat. O truco. O no sé si es la manera en la que los creadores del juego quisieron que lo hicieras. Es... Le atacas la primera vez, ¿vale? Te dispara una flecha. Pasas de él. O sea, lo esquivas y tal. Esperas a que lance la segunda flecha. Y la vez... La segunda vez que lanza la flecha siempre se divide en dos. Entonces, lo esquivas. Esperas a que se divide en dos y le disparas. ¿Vale? Esa es la manera de hacerlo. No existe otra. Yo lo he intentado de todo. He intentado dispararla otra vez. He intentado rollo los ángulos. No. Esa es la única manera que he visto que funcione. Justo después de lanzar por segunda vez su flecha. Le deja un pequeño lapso de tiempo para que le dispares. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tensión, gente! No sé cuánto tiempo llevo grabando, pero muchísimo. En fin, espero que os haya gustado esta serie. Opiniones del juego. El juego está genial. El juego es brutal. La dificultad de los bosses es muy, muy heavy. O sea, sobre todo los dos últimos son muy difíciles. Sobre todo el último. El último es muy, muy difícil, en mi opinión. El juego en sí está muy bien. Es muy entretenido. No tiene mucha historia. Mira, salen nuevos modos de juego. Muy difícil, algo tiene que ser frío. Modo de hierro, solo tienes una vida. Y sin rodar, no puedes rodar ni correr. Ya ves tú. Imposible. He eliminado 18 bosses. Son 18 bosses, al parecer, en total. He muerto 249 veces. Y lo he hecho en 3 horas, 11 minutos y 43 segundos. Bueno, gente. Básicamente, esto ha sido el juego. No sé si hay algo más. Oh, espera. Hay algo más, al parecer. Ok. Sí, sí. Al parecer hay algo más. Se abre la puerta esta. Bueno, pues voy a esperar un poco más para daros mi opinión del juego. Ok. Verdad. All right. Oh, shit. Hay otro boss. Wait, what? Oh. Ok. Ah, vale. Digo, a ver si no voy a poder... Hacer nada. Sí, 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 puedo. Vale, vale, vale. Lógicamente le tendré que pegar cuando se separe de su cuerpo o algo de eso. Vale. Oh. Oh. I didn't expect that. Ok. Va a ser uno de esos bosses. No pasa nada. Hay que pegarle cuando esté girando. O sea, cuando esté moviéndose. Vale. Ahí no, desde luego. No pasa nada. Esto es culpa mía. Vale, pero hay que pegarle cuando esté viniendo la mierda esa. No lo veo tan imposible. Es simplemente un poco chungo. Y ya está. Hijo de puta. ¿Y ahora qué? Oh, shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Ay. Espero que no empiece desde el principio, por favor, eh. No. Es broma, ¿no? Joder, ¿en serio? Hay un ojo que tiene como... Si os fijáis, tiene como cosas raras. Es morado o algo así. No sé cómo decirlo. Creo que era por mi... Buah, me van a pillar. Me van a comer. Hay demasiados. Hay demasiados. Vale, vale. Hay que simplemente encontrar el ojo que es morado. Ese es el que hay que destruir. Imagino yo. Vamos, no sé. Toma, hombre. Hijo de puta. Oh, shit. What the fuck is that? Y encima pierdo la flecha como un zoquete. Como un subnormal. Ah, ya lo tenía. Ya lo tenía. Y la he perdido. Como un tonto. Bien. Estoy tenso, ¿eh, gente? Estoy tenso de cojones. Ya os lo digo. Hay que tener cuidado. Simplemente tener cuidado. Bien. Me ha pegado el rayo, ¿no? En toda la cara. Bien. Venga. Vale. Me voy a alejar de él lo máximo que pueda. ¿Por qué no he cogido...? ¿Alguien me explica por qué he pasado por encima de la flecha y no la he recogido? Eso es algo que no entiendo, sinceramente. Pero bueno. Vamos a... A aceptar pulpo como animal de compañía. Vamos. ¿Y cómo fallo eso? ¿Cómo fallo eso? Me cago en la leche. ¿Cómo fallo eso? Me cago en la leche. ¿Cómo...? Coño. Fallo eso, joder. Toma, hombre, hija de puta. Vale, ya está. Este ya está fuera. Ahora tengo que estar atento. Y lo que tengo que hacer es, según salgan los bichos, ir matándolos. Pero nada más salgan, vamos. Porque es que si no... Voy a estar en problemas. Toma. ¡Mamón! Ahí está, ¿veis? ¡Pum, pum, pum! Y ya está. Listo. So now what? ¡Uh! Mira, me puedo mover. ¡Uh! 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 Supongo que eso es el conocimiento, ¿no? La verdad. Entiendo que con verdad se refiere a la verdad, el universo o algo así. Ok. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Soy muy listo! ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué te pasa, hijo? Eres todo listo ahora. ¡Wiii! Ok. Entiendo que lo que ha pasado es que al obtener todo ese conocimiento, él mismo no puede, o sea, un cuerpo humano, por así decir, no puede soportar tanto conocimiento o tanto... O sea, la verdad, el universo y él mismo se convierte en un dios, ¿no? O no sé cómo llamarlo. Una especie de titán de la verdad o del conocimiento. Vamos, se convierte en lo que ha matado al final, ¿no? ¡Interesante! Me ha gustado mucho el juego, gente. Quizás esta última parte me ha costado un montón. Bueno, realmente son tres bosses y hecha una hora, o sea, que tampoco es que sea para tanto. Pero me ha costado, me ha costado. Lo cierto es que la dificultad del juego es bastante grande. Pero, pero, merece muchísimo la pena jugarlo porque es un juego indie y me parece muy, muy divertido y muy interesante. Mirad, ¿veis? Nuevos modos de juegos bloqueados. Verdad. Texto traducido. Ok. Bueno, básicamente eso es todo. Espero que os haya gustado esta serie. A mí me ha gustado mucho jugarla. Lo cierto es que parece ser que os mola, que os ha parecido interesante. Así que, espero que este último episodio os mola también. Espero que os haya gustado esta serie. No sé cuál será la siguiente, no tengo ni idea. No sé cuándo vendrá ni qué voy a hacer. Pero, os mantendré informados, como siempre, por Facebook, Twitter y esas cosas. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!